En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 4 de diciembre del 2022. Segundo Domingo de Adviento. Queridos hermanos, el Evangelio de este segundo Domingo de Adviento dice que en aquellos días apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan iba vestido de pelo de camello, con un cinturón de cuero a la cintura, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Venían a él de Jerusalén, de toda Judea, y de la región del Jordán, y confesando sus pecados, se hacían bautizar por él en el río Jordán. Como viera a muchos fariseos y saduceos venir a su bautismo, les dijo, Raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que se acerca? Haced frutos dignos de conversión, y no os hagáis ilusiones, diciéndoos, Tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para la penitencia. Pero aquel que viene después de mí es más potente que yo, y no soy digno ni siquiera de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tiene ya en la mano el bieldo, limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero. Pero quemará la paja en un fuego inextinguible. Mis queridos hermanos, nos preparamos en este tiempo de Adviento, a celebrar la Navidad del Señor. Su nacimiento como Redentor. Pero en el credo decimos que de nuevo vendrá con gloria, a juzgar, a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Son por tanto, dos las venidas del Señor. En el Antiguo Testamento, esperaban la venida del Mesías. El Salvador, el Rey de Israel, el hijo o descendiente de David. Y así se habían hecho una idea de este personaje extraordinario, maravilloso prometido por Dios. Pero tenían una idea todavía confusa, porque no se daban cuenta de lo que había de ser el reino de Dios. El mismo Juan Bautista, que ya lo anunciaba presente y lo mostraba, ese es el Cordero de Dios, aún no tenía una idea del todo clara de lo que el Señor había de hacer. Sí, él es el que quita los pecados del mundo. Pero lo ve como si ya hubiera llegado el momento del cumplimiento de su reino, y por tanto del juicio y de la purificación, cuando eliminará todo lo que se opone a él. Es decir, que lo pensaban como rey victorioso y glorioso, pero no podían comprender que antes tenía que llevar a cabo la redención. El profeta Isaías había hablado de él como el siervo de Yahvé, el varón de dolores, que bien conoce el sufrir, y describe la pasión así como la describen algunos almos. Es decir, sabían pero no relacionaban esas dos figuras, no se daban cuenta de que era la misma persona, el hijo de Dios hecho hombre. Por eso, cuando Jesús se mostró humilde, pobre, en el dolor, humillado, y se dejó crucificar, los que no tenían el corazón abierto a la luz de Dios, se escandalizaron de él. Lo rechazaron por ese motivo, no comprendiendo que es la misma persona, y que antes de establecer su reino, tenía que llevar a cabo la redención. Debía hacer una purificación, no ya destruyendo a sus enemigos, sino los pecados, asumiendo él la responsabilidad. No comprendían que es el mismo Jesús que había de venir en dos tiempos diferentes, como Redentor primero y como Rey más adelante, mientras que nosotros tenemos ya motivos para ver claro. Pero hay una diferencia. Aquella gente de entonces, pensaba sólo en la venida, gloriosa del Mesías. Del Salvador, como Rey. El Rey de Israel. Que había de establecer su reino, sobre todas las naciones. Un dominio mundial, entendido de un modo muy material. Semejante a como son, los reinos humanos. Un Rey que había de dar al pueblo elegido, el dominio sobre todos los pueblos, sometidos como siervos a Israel. Mientras éste había de gozar de todo bien y dicha en la tierra. Pero el reino de Dios no tiene nada que ver con los reinos de la tierra. Su reino no es de este mundo. El verdadero reino de Dios es el que, que el Padre viva en el corazón de cada hijo. Y que cada hijo sea, en todo y por todo, como Jesús. El reino de Dios es tener en nosotros la vida de Jesús. Es ser transformados en Él, aun siendo nosotros criaturas. Tener su forma de pensar, sus gustos, sus pensamientos, su amor, su intimidad con el Padre. De forma que podamos decir con Él, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo soy todo tuyo y tú eres todo mío. Ese reino de Dios lo poseía Adán cuando fue creado. Inocente y santo, a semejanza de Dios. Pero, lo perdió con su desobediencia, con su ingratitud. Habiéndose enfriado su amor, cuando quiso ser, como Dios, pero sin Dios. Es decir, cuando prefirió hacer su voluntad, en lugar de la voluntad de Dios. Dejó de ser hijo. Y así el reino de Dios desapareció de la tierra. Pero el decreto eterno de Dios, su sueño de amor, puede ser aplazado, mas no anulado. Antes de darlo de nuevo, tenía que reparar el mal mediante la redención. El puente de la justicia o santidad, que debe unir a Dios y al hombre, interrumpido por la injusticia del pecado, había de ser reparado, para que por él pudiera pasar la misericordia y circular de nuevo el amor. Ese reino ha estado de nuevo en la tierra cuando en la tierra vivieron Jesús y María, la Inmaculada, la Toda Santa. En ellos era realidad viva el reino de Dios. Pero cuando terminó su misión de redención en la tierra, ¿qué quedó? El Señor dejó los medios para aplicar la redención y la promesa del reino. En los fieles, en los buenos, había sólo una preparación, el deseo, el tratar de estar preparados para la venida del Señor. Mientras que ahora sucede lo contrario. Algunos en todo caso recuerdan y celebran la redención, lo que Jesús hizo y sufrió. Muy bien. Sí, el Señor ha resucitado, y estamos muy contentos. ¡Aleluya! ¿Y luego? Y luego ya no van más allá, ni esperan otra cosa. Sin duda, debemos contemplar todo lo que Jesús hizo y sufrió, la redención. Volver con el pensamiento y con el corazón a meditar su pasión. Eso es vital para nosotros. A partir de su nacimiento. O más aún, a partir del momento en que se encarnó. Que entonces empezó a redimirnos. Empezó su pasión. Pero no basta. Debemos mirar también al fruto de todo eso. A la finalidad del Señor. De nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. El reino que el Señor nos ha enseñado a pedir que venga a la tierra, y que se ha de formar en nuestros corazones. El sentido del Adviento es, por una parte, vivir con Jesús su venida de hace dos mil años. Cuando nació en Belén. Y prepararnos a su venida prometida como Rey. Invocando con el grito del corazón. Ven, porque no podemos vivir sin Ti. Ven, a traer de nuevo el orden a nuestra vida. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Venga tu reino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.